Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, el último ya de esta semana, hoy viernes 15 de septiembre de 2023. Y la actualidad vuelve a pasar por el consistorio moganero. El Ayuntamiento de Mogán ha abierto un proceso de participación para la redacción del nuevo plan de modernización de Playa de Mogán. Se tratará de encuestas en las que podrá participar la ciudadanía, así como un curso de formación y visitas por toda la zona. El consistorio continúa trabajando en el segundo plan de modernización y mejora de la competitividad, PMM, de Playa de Mogán. En base a ello, pone a disposición de la ciudadanía encuestas en las que puede aportar ideas, percepciones y propuestas para hacer de Playa de Mogán un espacio más amable, inclusivo, respetuoso y con la diversidad y medio ambiente saludable. Se han elaborado tres modelos de encuesta, uno para personas que residen y o trabajan en Mogán, otras para los visitantes o excursionistas y por último, la dirigida a los turistas que se hospedan en la zona. Todas ellas se encuentran disponibles en la página web del Ayuntamiento de Mogán, tanto en castellano como en inglés y son una nueva oportunidad para que sea la propia ciudadanía la que contribuya, desde su conocimiento experto en el entorno, a configurar un espacio más atractivo y confortable para vivir y visitar. Como complemento al proceso participativo, se va a llevar a cabo el taller recorriendo las calles, viviendo los espacios, aportaciones al segundo plan de modernización y mejora de la competitividad de Playa de Mogán. Consta de dos sesiones, siendo la primera más teórica. En esta se tratarán aspectos relacionados con el urbanismo, el género, la participación ciudadana y se trabajará sobre elementos concretos de la Playa de Mogán desde distintas miradas. La segunda sesión consistirá en un paseo comunitario a modo de mapeo de puntos críticos. Las fechas aún están por concretar, pero se prevé se realice la última semana del mes de octubre. Y continúan el inicio de los cursos. En este caso nos vamos hasta las escuelas artísticas municipales. Han abierto hoy el nuevo curso de las distintas disciplinas artísticas y además se ha presentado el nuevo claustro. En la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación del nuevo claustro con el que contará el nuevo curso de las escuelas artísticas de Mogán. El acto se acontecía en el complejo deportivo David Jiménez Silva, donde se encuentran las instalaciones y donde hubo lugar para proceder a la apertura del nuevo curso, que arranca con las múltiples disciplinas artísticas que oferta la escuela. Una vez realizado el encuentro del primer claustro, tocará el turno del alumnado, que esta tarde asistirá a las instalaciones de las escuelas artísticas, a conocer a sus profesores y tener la primera toma de contacto con el lugar y el resto de compañeros. Además, aquellas personas que deseen inscribirse en alguna disciplina aún están a tiempo, ya que continuarán abiertas. Para formalizarla, conocer la oferta educativa podrán personarse tanto en el Centro Cultural del Mocán, en la Plaza Sarmiento y Coto, sin número, en Mogán Casco, cuyo teléfono es el 928-15-8807. O si lo prefieren, pueden asistir al complejo deportivo David Jiménez Silva en Arguineguín, en la calle Alcalde Paco González, número 10, cuyo teléfono es el 928-56-85-81. Hoy comenzamos lo que es el curso académico 2023-2024 de las Escuelas Artísticas de Mogán. Hoy tenemos el primer claustro, donde nos presentaremos y nos presentarán los profesores nuevos, donde hablaremos lo que es planificar lo que es el curso en temas de trabajo dinámico para enseñar a los alumnos. Seguimos trabajando con la misma oferta educativa. Sí, es verdad que estamos trabajando para empezar posiblemente, a partir de enero del año que viene, nuevas ofertas educativas, tanto en danza como en la parte musical. Las apemátricos están abiertas, han estado lo que es la prescripción y ahora están las sedes abiertas que pueden hacer aquí. El promedio de alumnos está entre 450 y 500 alumnos tenemos en las escuelas artísticas. Comenzamos con un cambio en la dirección, el compañero Jorge Granado, desde aquí le damos las gracias por todo su trabajo en estos años. Sigue estando en la escuela como profesor y pasamos lo que es la coordinación de las escuelas, pues va a ser a mano del compañero Dani, que es el profesor de danza. Invito a todos los ciudadanos del municipio que venga el informe de las ofertas educativas que tenemos y que nos pierda la oportunidad porque el nivel de profesores que tenemos en las escuelas es muy bueno y la cultura es necesaria para un pueblo. Hoy arrancan las clases a partir de las cuatro de la tarde y en principio pues tenemos este primer claustro, esta primera toma de contacto donde después de las vacaciones pues vamos a poner sobre la mesa todas las ideas, los proyectos, las ilusiones, en fin, todas esas cosas que queremos hacer en los próximos meses. Para mí es sobre todo, por encima de todo, una responsabilidad y espero estar a la altura de las circunstancias. Me enfrento a este cargo con ilusión, con ganas, con deseo de poner a Mogán y a la cultura en un lugar destacado. Uno de los planes que le vamos a ofrecer para este próximo fin de semana es asistir al Centro Cultural del Mocán que acogerá la exposición Arimaguada de Octavio del Toro, una exposición que a partir de hoy ya podrá ser visitada. Desde hoy hasta el próximo 6 de octubre la Sala de Exposiciones del Centro Cultural del Mocán acoge la obra Arimaguadas de Octavio del Toro que busca plasmar el papel de la mujer en épocas pasadas en la construcción de una sociedad matriarcal en la que era respetada tanto por su papel de intermediadora con lo divino como por el de engendradora de una comunidad. Arimaguadas pertenece al circuito itineraria que impulsa la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Se podrá visitar de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El Centro Cultural del Mocán acoge una exposición cedida por el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria titulada Arimaguadas del artista Octavio del Toro. Una exposición que se inauguró esta mañana y que se encuentra en la sala de exposiciones de dicho centro. Desde la Consejería de Cultura invitar a todos los vecinos y vecinas así como a los que nos visitan a que pasen por ella y disfruten de una gran exposición. Y para que no se queden sin planes este próximo fin de semana les ofrecemos otra alternativa. Recuerden que mañana sábado tendrá lugar la noche de vinos y tapas en la Plaza de las Gañanías de Mogán. Será la noche de mañana sábado cuando podremos degustar lo mejor de los vinos y tapas de la restauración moganera. En la Plaza de las Gañanías desde las ocho y media de la tarde y hasta la una de la mañana. Además estará amenizada por música en directo. Una cita inedudible para pasar una buena apertura del fin de semana en compañía de nuestros vecinos y amigos de siempre. Ahora sí aparcamos la actualidad municipal para dar paso a toda la nacional y regional que una vez más nos trae nuestra compañera Claudia Saez. Muchas gracias compañeros. En el día de hoy destacamos que se adelanta a septiembre la vacuna antigripal y de la COVID en toda España. El Ministerio de Sanidad ha decidido adelantar el inicio de la próxima campaña de vacunación contra la COVID-19 y la gripe, que comenzará el 25 de septiembre y no en octubre como estaba previsto. En Canarias la población también podrá vacunarse a partir de esa última semana de este mes, aunque los técnicos de sanidad mantienen la recomendación de la vacuna contra la COVID y la gripe de forma conjunta tras un aumento de casos en los últimos meses. En materia sanitaria ni se suspenden las operaciones ni faltan reservas en los bancos de sangre. Ni se están suspendiendo las operaciones ni las reservas de los bancos de sangre están en mínimos. Así lo ha desmentido la propia responsable de comunicación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Elsa Brito, quien también ha puntualizado que tampoco se están haciendo llamadas de urgencia, sino que se están realizando llamamientos generales de determinados grupos sanguíneos porque están bajando las reservas. En este sentido, Brito ha asegurado que a diferencia de otros puntos de España como Madrid, en donde su banco central de sangre ha tenido que realizar llamamientos importantes para que la gente vaya a donar, Canarias ha tenido un buen verano. Por su parte, los expertos creen que la emergencia migratoria en las islas se agravará en los próximos meses. El repunte de la emergencia humanitaria en la ruta migratoria canaria con embarcaciones que proceden en su mayoría de Senegal y Mauritania y que este fin de semana ha marcado el récord de este año con 1.121 personas rescatadas hace prever a expertos y ONGs que las llegadas seguirán aumentando en los próximos meses. No hay una única razón que explique cómo se distribuyen los flujos migratorios, aunque los expertos consultados por EFE coinciden en señalar que, junto a la temporada con mejor climatología para navegar que suele comenzar en septiembre, la crisis política y social que atraviesa Senegal se ha traducido en un incremento del número de cayucos llegados a Canarias desde el país de África Occidental, especialmente desde junio. Para terminar, en deportes García Pimienta asegura que le preocuparía que el equipo no generase ocasiones de gol este domingo ante el Sevilla. Pimienta se estrena en el Ramón Sánchez Pijuán. El técnico catalán ha dejado claro en rueda de prensa esta mañana que el partido del domingo contra el Sevilla es un reto muy bonito porque lleva años como entrenador para ocasiones como esta. El parón de dos semanas por los compromisos de las selecciones nacionales ha dejado buenas sensaciones de entrenamiento y dos futbolistas en Fulu y Araujo que se reincorporarán con el grupo este mismo jueves. Al míster no le preocupa la falta de gol porque confía en la calidad de sus jugadores y explicó que lo que realmente le preocuparía es que no se generaran ocasiones de gol. Muchísimas gracias Claudia. En el tiempo no hay novedad. Continuamos con nubosidad y sol. Este fin de semana las temperaturas parecen bajar un poco. Conozcamos la predicción para mañana. El tiempo en la comunidad canaria mañana sábado en las islas de mayor relieve. Intervalos nubosos en el norte y a partir de mediodía en zonas de interior. Baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto poco nuboso con algún intervalo ocasional de nubes altas. Al final de la tarde aumentará a nuboso con lluvias débiles generalizadas en el norte de las islas montañosas y sin descartar que puedan ser localmente moderadas. En Lanzarote y Fuerteventura hay intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo aumentando a moderado y girando a noreste por la noche. En la isla de Gran Canaria hay intervalos nubosos en el norte más abundantes durante la madrugada acompañados de baja probabilidad de lluvia débil. En el resto de zonas poco nuboso exceptuando algún intervalo ocasional de nubes altas y nubosidad de evolución en zonas de interior orientadas al sur durante las horas centrales. A últimas horas de la tarde aumentará a nuboso en el norte con lluvias débiles generalizadas sin descartar que puedan ser localmente moderadas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte girando a noreste y aumentando a moderado por la noche. Y en nuestro municipio de Mogán amaneceremos con algo de nubosidad que irá en aumento considerable a lo largo del día manteniéndose así durante el resto de la jornada. Habrá un 5% de probabilidades de que aparezca algún chubasco ocasional. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 29 grados de máxima. Parece que tendremos buen tiempo tanto para disfrutar de la exposición Arimaguada en el Mocán como para asistir a la noche de vinos y tapas mañana sábado. Nosotros llegamos hasta aquí con toda la actualidad municipal por el día de hoy. Como siempre, darles las gracias por estar al otro lado y les esperamos la semana que viene con más información sobre el municipio. Hasta entonces, sean muy felices. Pase un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!